arriba pues por otro lado por allá lleguémosle por allá lleguémosle a la creciente chiquilín ahorita es no hables mucho chiquilín chiquilín no hables no hables no hables callate la dejaron callada pedí auxilio hija decíle auxilio hola decí decí hola hola así ve hola imagínese si la estén violando ahorita no es una locura decir auxilio la mierda jugando bate anda aquí se lo con el conjunto abajo y aquí para arriba hasta aquí te vas a traer con nadie no hay carita no en la moto si va si la moto si la negra la negra que sea que no sea como los demás digan Pues la diablo Dice que no tiene dinero La glada para comprarte uno Mi amor Yo no me la llevo para la casa Si porque viví cerca No ya lo tuvieron Para eso voy a comprar Mi propia moto niño Para andar así que jodiendo las cosas Y después cuando digan de dinero no da nada No yo también Si 25 dólares los costó entre 4 Compré las llantas Más la hecha de gasolina Usted no lo ha echado al perrito Lo mandé a arreglar Lo mandé A por qué usted le ha arruinado Por eso usted lo manda a arreglar No nos preocupemos de eso Cama es bien de corazón Él ayuda a todas las personas Entonces le va a ayudar a nosotros a andar felices Pero el diablo cuando cumple una moto Si claro Le mandaré a ella Le doble turbina Hasta con turbina Pero si Pero mira Te voy a decir algo Aquí ya pasó la quebración de piñata No está eso ya No en serio Ahorita porque estamos en video Después nada Pero hasta la garganta Me duele Yo creo que la chiquita quedó muda Va chiquita De tanto reírte quedaste muda Ahorita una sola Tenta al lado Con esta Que empujemos No se meta con ella No se meta Ah cierto Disculpe Agarrala diablo Agarrala No 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 Ahorita anda Con eso Ahora con el diablo adentro Si Anda en juego de defensa Esta chola Yo tampoco tengo Mejor caigo Agarrala Pase lo que tienen Eso Ah si cuidado Y no es peligroso Con cuidado Con cuidado No se vaya a caer Si la verdad que si Eso Eso Ya Ya Que chulada Nadie quiere Nadie quiere Nadie quiere Nadie quiere Vamos a hacer Vamos a hacer Como eso Cuando venda Vaya Usted va a ir a punta En el pico Va a ser Miren Y como se van a pasar Los bichos No se Yo creo que allá Al final Al fondo No se No se No se No se Pero Por ahí Por ahí Se ve Y si se ahogan Una vez Para hacer A eso le gusta A ella Eso le gusta Ajá Dijo Armando Dijo Armando Está más grande De esta Dijo Y él le cae Una chiquitina Así Tiene razón Dice Armando Diga Diga Y él Y él Y él Y él Y él Y él ¿Qué dicen aquello ahí? Ahí De allá Vamos a salirse Para que le den la mano Aca A Allí es de haber salido aquello Ajá Ajá Ajá, pero no la vimos bajar el problema Lástima Sí, verla bajar Pero es que esta fue la segunda, dicen, va Y aquellos creen que la habrán sentido Y cuando venía la segunda Solo aumenta el nivel Solo aumenta el nivel Yo creo que ya estaban afuera Ya no se ve nada, nada adicional Alejandra, te vas a tirar así como está No quiero, pero no sé Se puede, creo yo ¿A que se puede, Dom Pei? De ahí, adelantito, se puede, va Sí, se puede, pero para los que tienen experiencia Así como la Alejandra Este chiflón es bien fuerte Y este remolino de ahí, mire Nadale para acá Para allá Espera, espera, que es una emergencia No, ese no es remolino No, ese no es remolino Agárralo, agárralo Yo ya la regó, la regó, la regó La regó, la regó La regó, la regó Agárrate del palo Agárrate del palo Agárrate del palo, sapo De este palo Pero para acá no tiene experiencia Pero ese no es remolino Ese no es remancito Pequeño Cuando está más grande Si es remolino grande Está asustado, viene el sapo Ahorita viene agüitado Como lo mira ¿Vas a que venía agüitado, sapo? Venía agüitado, va ¿Qué se sintió hoy? Hoy fui la muerte, caro Allá arriba, entendí Espera, espera, ahí va ¿Está lo Carlos? Está yendo con miedo Franklin Ah, ya la regó ¡Para acá, ve! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡La mano, la mano! ¡La mano! ¡Ay, te fuiste, papá! ¡La barra nos vemos! ¡En la barra nos vemos! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! Ahí la mano va a fregar ¡Ay, Dios! ¡Falta el marica! ¡Más que trae la cámara, el camarada! ¡Nano! ¡Ay, ya se preocupó! ¡Sintió el diablo adentro! ¡Y chuga! ¡Chuga ahí está! 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 ¡Cuánta vos marica! ¡La barra nos vemos! ¡Por mí, desparado! ¡Yo estoy ocupada por chugas! ¡Y para otro que es geomático! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Este, sapo! ¿Qué, qué, 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 qué sintió que sintió? ¡Mira! ¡Mira! ¡Dios! ¡Mira! ¡Dios! ¡Mira, asegúrense de agarrar la GoPro, que se vaya él! ¡Pero la GoPro que se quede! ¡Es muy caro! ¡Sí, sí, sí! ¡Agarren la GoPro, agarren la GoPro! ¡Él no importa que se vaya! ¡La GoPro sí, agárrenla! ¡Este tiene experiencia, pero está gordito! ¡Viene agüitado, descambarada! ¡¿Él no trae aire? ¡Agárrate, gordito! ¡La cámara, la cámara, la cámara! ¡Ay, para acá tiene...! ¡Ah, lo salvó! ¡Ahí! ¡Él, él, él! ¡Ay, mire quién lo salvó! ¡Mire quién lo salvó! ¡Los socios! ¡Los socios! ¡Los socios! ¿Quién lo salvó? ¡Los socios, papá! ¡Los socios! ¡Eje! ¡Estamos grabando! ¡Una foto con un miliardio de cortos! ¿Qué, cómo le fueron o no? ¡La verdad es que está súper bonito! Estábamos aquí chambrando con aquellos metidos que estaban conmigo ¡Aja! En eso le dije yo ¡Vamos a buscar aquellos porque nunca vienen! Además, creo que mi diablito Mi princesa hermosa ¡Vamos a comprarme! ¡Bien! ¡Vaya! Mi princesa, dije yo ¡Ah, él me iba yendo con este! ¡Desgraciado, desgraciado! ¡Aja, desgraciado! ¡Ahora, gente le cuente! ¡Quente le cuente qué es lo que veníamos diciendo! ¡Le venía enseñando mariposa! ¡Las mariposas! 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 Venía un montón de jocarrotes, mire. Venía más, pues. Pero un montón. Y venía. Y allá adelante está una piedra. Ahí los chuchos, ¿dónde se pasaron? ¿Dónde es? Se bajaron, pues. Se bajaron ahí. Y en eso, mire, se comienza a cubrir la piedra. Se comienza a cubrir. O sea, que aquella piedra estaba descubierta todavía, la chola. Estaba descubierta. Y se comienza a cubrir, le digo yo esto. Ey, la repunta, le digo yo. Porque comienza a venir, mire, un montón de basura ahí. Ajá, ajá. Y le digo, ahí viene la repunta de la segunda. La segunda. Ahí salimos para afuera. Y nos fuimos ahí recto. Y venimos a salir hasta aquí. Porque ya nos traía allá. My God. Y cabalito, me pones a grabar. ¿Lo grabaste? Sí, esto es todo. Así es que juntó el video. Pues, la está chivo. Pero, 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 ¿venían grabando o no venían grabando? Sí. Bien, bien. Es un gran rato que teníamos que estarlos esperando. Vamos a cortar este. Vaya, 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 vaya.